¿Cuál es la fracción equivalente a 28 treinta y cinco avos? Primero simplificamos porque 28 y 35 se pueden dividir entre un mismo número, entre 7, a ambos entonces, 28 entre 7 es 4, 35 entre 7 es 5, 4 quintos, y justo acá está, esta sería su fracción equivalente. En cambio, esto no, y si es que se puede simplificar, simplificas por si acaso, para ver si así queda igual, ambos entre 2 se pueden, ¿verdad? 2 entre 2 es 1 y 8 entre 2 es 4, un cuarto, diferente a 4 quintos, este también diferente, así que solo quedó 4 quintos, y fin.